Las mejores películas y series del género urbano. Estas películas y series retratan historias crudas y conmovedoras, centradas en la cultura, la música y los desafíos de la vida urbana. Desde el ritmo del hip hop hasta el drama que conlleva hacer reggaetón, aquí te revelaremos las mejores series y películas sobre todo el género urbano en general. 5. Boys in the Hood Boys in the Hood es una película dramática de 1991, escrita y dirigida por John Singleton en su debut como director. Esta película es una mirada cruda y realista a la c*** y la pobreza, a la que se enfrentan los jóvenes en los barrios urbanos de Estados Unidos. La historia sigue a tres amigos de la infancia, tres Tiles, Doughboy y Ricky Baker. Mientras crecen en el peligroso barrio de South Central de Los Ángeles, Singleton no rehúye en mostrar la brutalidad de la vida en las calles, pero también muestra la esperanza y la determinación de estos chicos que luchan por salir adelante, en medio de un entorno caótico lleno de tentaciones y peligros, donde arriesgar la vida es algo cotidiano. La película fue un éxito tanto como el público como para la crítica, y fue nominada a dos premios de la Academia, uno al mejor director y otro al mejor guión original. También ganó el premio a la mejor película en el Festival de Cine de Sundance. Este es un verdadero clásico del cine afroamericano. Su trama sigue siendo completamente relevante para la sociedad de hoy en día. Actualmente está disponible en las plataformas de Netflix y Amazon Prime Video. Get Rich o Die Trying Esta es una película biográfica de 2005. Protagonizada por 50 Cent, Terrence Howard, Joy Bryant o Mark Epps, la trama está basada en la vida del rapero estadounidense 50 Cent. Nos cuenta la historia de un joven huérfano que se convierte en un poderoso trajente, pero que intenta dejar todo para hacer una carrera musical. La película es un drama, que da una mirada a la difícil vida a la que se enfrentó el rapero, las malas decisiones que tomó influenciado por su entorno, pero también nos muestra todos los obstáculos que debió superar y los sacrificios que debió hacer para lograr hacerse en un lugar en el mundo de la música. Este film, 50 Cent, conoce a una actuación muy poderosa interpretando a Marcus, un joven que está atrapado entre dos mundos, el de la b***cia y el de la música. La película fue bien recibida por la crítica, aunque muchos coincidieron en que era un tanto predecible en algunos tramos. Aún así, logró recaudar más de 200 millones de dólares en todo el mundo. También fue nominada a un premio Golden Globe a la mejor canción original por In The Club de 50 Cent. Esta película está disponible en las plataformas de Netflix, Apple TV y Google Play. Feel the Noise Una película musical del año 2007 que cuenta la historia de Rob Vega, un joven rapero de Harlem que viaja a Puerto Rico para vivir con su padre, un hombre al que nunca conoció. Allí, Rob descubre el reggaetón y rápidamente se enamora de este género musical por su irresistible combinación de hip hop, reggae y ritmos latinos. Es por eso que, junto con su medio hermano y un bailarín, intentan convertirse en estrellas de la música urbana. Pero como es de esperarse, el camino no será precisamente fácil. Esta película fue dirigida por Alejandro Chomsky y protagonizada por Omarion, Giancarlo Esposito, Zulai Henao y Víctor Razuk. Y en lo que respecta a la crítica, podemos decir que las opiniones fueron mixtas. Hubo quienes elogiaron la actuación de Omarion y la elección musical, así como el hecho de que ofrece una visión positiva de la cultura puertorriqueña. Pero el guión y la dirección fueron bastante criticados. Sin embargo, la película es muy entretenida y ofrece una buena dosis de música y baile. Si eres fan del género urbano, especialmente del reggaetón, tienes que verla. Actualmente está disponible en Amazon Prime Video, Movistar Plus y YouTube. Vico C. La vida de un filósofo Otro gran film del reggaetón. Esta es una película biográfica que se estrenó en 2017. Y como has de imaginarte, cuenta la historia de la vida del cantante Vico C. Desde sus humildes comienzos en el barrio de Lato Rey, hasta su salto al estrellato como pionero de la música urbana en español. En ella se relatan los momentos más difíciles de la vida de Vico, como su lucha contra sus acciones y su determinación para superar cada obstáculo en su camino hacia el éxito. La película también hace énfasis en el impacto que ha tenido la música de Vico C. en la cultura puertorriqueña y su contribución como pionero en la música urbana en español. Vico C. La vida de un filósofo Fue dirigida por Eduardo Ortiz y protagonizada por Luis Lopes Lozada Jr., hijo del propio cantante Vico C. Aunque toda la crítica elogió la actuación de Luis Lopes, tuvo algunos puntos bajos en cuanto a dirección y guión, ya que los hechos se desarrollan de una manera un tanto lenta. Aún así, vale la pena adentrarse en la historia de este ícono puertorriqueño. Esta película la puedes ver en la plataforma de Netflix Latinoamérica y Amazon Prime Video a España. Ugly Una serie que les encantará a todos los amantes de los nuevos ritmos y los famosos corridos tumbados. Ugly es una producción totalmente original de HBO, que se centra en la historia de Ugly, un artista que intenta destacar en la escena musical del reggaetón y el trap, En medio de conflictos y contratiempos inesperados, Ugly encuentra un equipo que lo ayudará en su camino como cantante de música urbana. Actualmente solo hay una temporada, pero debido al éxito que tuvo se está planeando una segunda temporada. En Ugly participan grandes actores como Juan Daniel García, muy reconocido por su participación en Ya no estoy aquí de Netflix, Natanael Cano el precursor de los corridos tumbados, Benny Emanuel y Sasha González. Si te encanta la música del trap, el reggaetón, y eres un gran fanático de Natanael Cano, esta serie es para ti. Lo mejor de esta serie es que está ambientada en calles de la Ciudad de México, así que tienes que verla sí o sí. Menas 2 Society También conocida como Infierno en Los Ángeles, una producción para todos los amantes del rap de los noventas, una increíble película con música de MCA, lanzada en el año 1993, protagonizada por Tidin Turner, Lauren Stade y Jada Pinkett Smith, la esposa de Will Smith. La historia sigue a Kane Lawson, un joven afroamericano que crece en el peligroso barrio de Watts en Los Ángeles. Esta película se ganó el estatus de película de culto, por sus escenas crudas, sus diálogos sin filtros, y su banda sonora de gangsta rap. Infierno en Los Ángeles es una película muy cruda, con varios giros inesperados que te harán amarla. La película fue muy exitosa y se ganó los elogios de la crítica. Gracias a esto fue nominada a dos premios de la Academia, uno al Mejor Guión Original y otro al Mejor Actor de Reparto por la actuación de Jackson. Actualmente puedes disfrutar de este clásico del cine urbano en las plataformas de Netflix y HBO. Nicky Jam, el ganador La serie biográfica de Netflix, que está basada en la vida del cantante puertorriqueño Nicky Jam, donde él mismo interpreta el papel protagónico. La serie cuenta la historia de un joven estadounidense nacido en Lawrence, Massachusetts, de madre dominicana y padre puertorriqueño, que tras el divorcio de estos se muda a Puerto Rico con su padre. Hay trece capítulos. La serie relata los aspectos más importantes de su vida, su infancia en Puerto Rico, su lucha contra sus a*****nes y su ascenso al estrellato como uno de los artistas urbanos más populares del mundo. Nicky Jam, el ganador, fue valorada positivamente por la crítica. La actuación de Nicky Jam estuvo muy a la altura del compromiso. Por otra parte, la dirección y la producción también recibieron muchas ovaciones por parte de los críticos. Actualmente puedes verla en Netflix. Strike Outta Countdown Una de las mejores películas sobre música. Película estadounidense de 2015 dirigida por F. Gary Gray y protagonizada por Oshia Jackson Jr., Corey Hawkins, Jackson Mitchell, Aldis Hodge y Paul Guiamatti. Strike Outta Countdown cuenta la historia del legendario grupo de rap N.W.A. desde sus modestos comienzos en las calles del barrio de Compton, en Los Ángeles, hasta convertirse en uno de los grupos de rap más famosos, exitosos y controvertidos de los años noventas. La película muestra de una manera muy realista cómo era la vida de los jóvenes afrodescendientes en uno de los barrios más problemáticos de Los Ángeles, la violencia, la pobreza y la opción a la que debían hacer frente en aquel complicado momento histórico. Pero también muestra el poder de la música como elemento de cambio, transformando la violencia en arte y dándole voz y propósito a muchos jóvenes que eran considerados una causa perdida. La película fue un éxito de taquilla, recaudando más de 200 millones de dólares en todo el mundo. Actualmente la puedes encontrar en Netflix, Amazon Prime Video y Apple TV. Talento de barrio Otra gran joya para los amantes del reggaetón. Estrenada en 2008, narra la vida de Edgar Dinero, un joven de Puerto Rico, que vive en un barrio pobre y que tiene un talento natural para el reggaetón. Él es un chico bueno y trabajador, pero se ve envuelto en el mundo delictivo, debido a la influencia de su entorno. Sin embargo, todo cambia cuando conoce a una joven que le hace querer transformar su realidad y escapar de aquella trampa en la que él mismo se metió para dedicarse a su verdadera pasión, la música. La película fue protagonizada por Daddy Yankee y fue dirigida por José Iván Santiago. Sin embargo, no se trata de una película biográfica al 100%, pues algunas partes son meramente ficción. Talento de barrio tuvo un éxito importante, tanto en Puerto Rico como en muchos países de Latinoamérica, recaudando más de 10 millones de dólares. En cuanto a las críticas, hay que decir que fueron variadas. Mientras que algunos elogiaron la actuación de Daddy Yankee, quien se estrenó como actor en la película, otros no quedaron muy convencidos con respecto a la producción y dirección. 8th Mile Una película dramática de 2002, dirigida por Curtis Hanson y protagonizada por Eminem, Kim Basinger y la desaparecida actriz Brittany Murphy. La historia está basada en la vida del propio Eminem. Este film se relata cómo fueron sus primeros pasos en el mundo del rap y su lucha por ganar respeto siendo un rapero blanco. En una escena donde el hip-hop era dominado por afrodescendientes, la película fue todo un éxito de taquilla a nivel mundial, recaudando la cuantiosa suma de 242 millones 900 mil dólares. Pero además del éxito que obtuvo en taquilla, también fue muy elogiada por la crítica. Y ganó un Oscar a la mejor canción original por Lose Yourself, siendo la primera película que ganó una estatuilla por una canción de hip-hop. Como dato interesante, esta canción fue escrita por Eminem durante los descansos del rodaje, lo cual es verdaderamente impresionante, tomando en cuenta que las grabaciones duraban 16 horas diarias. Esta película la puedes encontrar en Netflix, Amazon Prime Video y Google Play. Si te gustaría una parte 2, escríbelo en la caja de comentarios. También cuéntanos cuál de estas es tu favorita. Si te gustó el video, recuerda suscribirte.